Muy contentos el PUAI porque si bien llevamos más de 10 años, llevamos casi 25 años con las comunidades, hace 10 años se institucionalizó el programa, formalmente somos el único grupo institucionalizado de la Universidad Nacional de San Juan que trabaja con pueblos originarios. Hoy en San Juan hay 15 comunidades del pueblo Huarpe, 3 del pueblo de Aguita y una más en conformación, así que también contentos de ver cómo están nombrándose públicamente, mostrándose, diciéndonos que no han desaparecido y tratando de cambiar el discurso de la historia oficial. El objetivo central es acompañar a los pueblos. Desde la universidad con una serie de líneas de acción, desde la formación de capital humano, con becarios, adcriptos, tesistas, hasta lo que es investigación, extensión, articulación con organismos gubernamentales, no gubernamentales y obviamente y centralmente con todos los pueblos, y las publicaciones para generar información actualizada sobre los pueblos. Lo que se va a intentar continuar con el PUAI es líneas investigativas y una fuerte relación con el Ministerio de Educación de la provincia, a partir de la modalidad de educación intercultural bilingüe, del cual se está trabajando ya para lograr entre octubre y noviembre, sería el primer Congreso Regional de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia de San Juan, con la participación de otros pueblos de otras provincias y referentes ministeriales de esas provincias. Así que las vinculaciones son muy importantes para el Programa Universitario de Asuntos Indígenas, algo que se viene fortaleciendo en los últimos 10 años y algo que no queremos dejar de lado. Hemos tenido un fuerte apoyo por parte de la Universidad Nacional de San Juan, también de parte del Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia y de sectores no gubernamentales y de las comunidades, como Olga acaba de decir. Los planteos básicos y centrales de la mayoría de las comunidades de América Latina, de Argentina y de San Juan son como cuatro ejes, el agua, la tierra, la educación y la justicia. Son los pilares centrales de sus reclamos y del cual nosotros seguimos apoyándolos constantemente, no solamente la parte investigativa, sino un acompañamiento real con las comunidades. Hoy es un día de celebración, estamos recordando y apoyando y, ¿por qué no? homenajeando a grupos de docentes y de alumnos que han hecho posible que en estos 10 años se institucionalice un programa de asuntos indígenas dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Juan, un programa que no solamente tiene 10 años de tarea, sino que arrastra 25 años de acciones concretas en nuestra comunidad, con el reconocimiento, con la visibilización y con el trabajo directo con las distintas comunidades indígenas. Bien, y ya afirmando este compromiso de la universidad pública con todos los sectores de la sociedad en sí. Exactamente, y un sector en particular que ha sido tan, no olvidado, tan desfigurado realmente, porque se lo ha tratado de poner bajo la alfombra, ponerle nombres distintos, cambiarles la fisonomía de mil maneras, no solamente como colonizadores hace unos siglos, sino también luego a través de la educación, de los sistemas educativos que han deformado la situación de los pueblos originarios. Y nosotros como universidad tenemos la obligación y compartimos con estas docentes el objetivo y la tarea de volver a hacer el planteamiento y visibilización que corresponde a estos pueblos originarios. Gracias.